Buenas tardes, pues las autoridades en las últimas horas entregaron un balance sobre los operativos y las personas capturadas en Barranca Bermeja. Un hombre y una mujer de 25 y 26 años fueron detenidos y serán judicializados por los delitos de homicidio agravado, tentativa también de homicidio, tráfico y porte de armas de fuego y de estupefacientes. Estas personas, según las autoridades, hacían parte de una banda delincuencial denominada Los del Internacional. Estaban imputados los delitos de tentativa de homicidio y concierto para delinquir a alias Chucho y a alias Papito. Estos delincuentes habían sido capturados el año inmediatamente anterior por diferentes delitos. Debo comentar que esta investigación se logra gracias a unos acervos probatorios, a una declaración de testigos que pudimos determinar que participaron estas personas en los diferentes homicidios aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. El oficial también asegura que estas personas que hacían parte, al parecer, de la banda delincuencial denominada Los del Internacional, extorsionaban a los ciudadanos de varias comunas del puerto petrolero. Esta banda prácticamente lo que hacía era intimidar a los residentes del barrio internacional, la ciudad de Barranca Bermeja. Intimidaba a las comunas 1, 3 y 4 con el fin de traficar y distribuir sustancias alucinógenas. Estos bandidos lo que hacían era intimidar y atemorizar a los vecinos del sector, a los comerciantes y ganaderos, extorsionándoles y pidiéndoles cuotas de 500 mil pesos a un millón de pesos. Las autoridades también entregaron detalles de los dos hombres que fueron detenidos y que están involucrados en el delito de terrorismo. Dos personas se encontraban realizando grafitis o haciendo letreros alusivos al ELN. Es así como se despliega un acordonamiento y un cierre en los principales sectores del municipio de Yondoy, Barranca Bermeja. Y logramos capturar a dos individuos que portaban un arma neumática, un arma blanca y un arma contundente, con los cuales pretendían intimidar y atemorizar a algunos ciudadanos. Es decir, es de notar que estos delincuentes ya habían hecho algún tipo de grafitis o letreros alusivos al ELN en tiempo anterior. Esas capturas, según las autoridades, se dieron también gracias a la información de los ciudadanos e insisten en que cualquier hecho delictivo, del que sean testigos o que tengan alguna información que pueda servir a las autoridades, den aviso de inmediato a la línea 123. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Esto por el momento continúen ustedes comandes del estudio.